Y desde la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas del Valle del Cauca denuncian que las masacres ocurridas en los últimos dos meses en el Cauca obedecen a la recuperación de los territorios por parte de la Guardia Indígena, territorios que están siendo ocupados por disidencias de las FARC para los cultivos ilícitos. Carlos Zaponte, buenas tardes y cuéntenos qué dicen las autoridades indígenas sobre esta situación. Hola, qué tal, buenas tardes. Desde la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas del Valle del Cauca señalan que la situación de orden público que se viene presentando en zona rural del departamento del Cauca obedece a la recuperación de tierras que han intentado realizar las autoridades indígenas de esta zona del país. Dicen además que la persecución a líderes indígenas y a líderes sociales en el norte del Cauca específicamente también ha generado este tipo de situaciones. Ya van 11 personas asesinadas en menos de dos meses. Esto dicen las asociaciones indígenas de esta zona del suroccidente del país sobre esta situación de inseguridad y de violencia que viven sus hermanos en el norte del departamento del Cauca. Realmente esto está asociado a muchas cosas. Primero es la persecución sistemática que hay, porque eso tampoco lo podemos desconocer. Y lo otro es de que a raíz del ejercicio de control que han tomado las autoridades indígenas de hacer control territorial, esto realmente no ha gustado a muchos grupos delincuenciales. Y entonces se han venido tomando represalias a raíz de esa situación. Y yo creo que estas muertes que nos dejan estos grupos armados lo que hacen es más unir el movimiento indígena a nivel nacional. Y yo creo que vamos a llegar hasta allá porque esta situación no se puede quedar impune. Desde la Asociación de Cabildos y autoridades indígenas del departamento del Valle señalaron que cuando termine el Consejo de Gobierno que se desarrolla en este preciso instante en la sede ubicada en Alameda, ellos destinarán una comisión que viajará hasta Tacueyo para hacer acompañamiento de autoridades indígenas y de líderes. También le están pidiendo al Gobierno Nacional que tome cartas sobre el asunto. Yo me despido entonces desde el sur de Cali porque el Noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Gracias.